Localmente, señor ministro, ¿habrá visto los proyectos de ADIPA? ¿Habrá comentado que necesitar equipamiento tiene ese proyecto de residencia? ¿Algún compromiso o posibilidad de que su ministerio pueda ayudar a ADIPA en esa labor para terminar? Pues mire, me han comentado, tanto el presidente como el gerente, cuáles son las necesidades de equipamiento que tienen, que están valoradas en torno a 200.000 euros, si no estoy mal informado, y hay una petición que está hecha a la Junta de Andalucía para que esto se tramite. Creo que la Junta de Andalucía está tardando ya en facilitar a ADIPA esos equipamientos y que pueda funcionar cuanto antes este nuevo edificio. Y desde el Gobierno de España, que no tenemos esta competencia, desde luego el ministro de la Presidencia, lo que vamos a hacer es intentar todo lo que esté en nuestra mano para que cuanto antes ese nuevo centro de ADIPA se pueda poner en funcionamiento. Pero insisto, quien tiene el proyecto, quien tiene la facultad de hacerlo posible, ya inmediatamente, porque le compete, es la Junta de Andalucía. Y bueno, pues parece que las cosas van con demasiado retraso porque tendría que haberse equipado ese edificio ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos.